La Dulce Cocina La Dulce Cocina El local lo dejamos totalmente recomendado Si vienen a Villarrica y andan por la costanera Pasen por acá Luego de nuestro pequeño paso por Villarrica Continuamos a nuestro destino principal Pucón Yo chiquillo, ya llegamos a Pucón Estamos instalados en la cabaña que conseguimos por Airbnb Esta cabaña nos salió 40.000 pesos la noche La que nos salió 40.000 pesos la noche Está ubicada a 10 minutos del centro caminando Y está totalmente equipada con todo lo necesario para nuestra estadía acá Ahora vamos a ir camino al centro Porque vamos a ir a reservar con alguna agencia turística Algo que podamos hacer el día de mañana Así que acompáñenos Pucón se encuentra a orillas del lago Villarrica En la región de la Araucanía Aproximadamente a 100 kilómetros al sureste de Temuco En Temuco se encuentra el aeropuerto más cercano Y desde Temuco a Pucón son casi dos horas en auto Ahora estamos en Playa Grande de Pucón Vinimos a presenciar el atardecer Aquí sentado mirando el lago Mirando la playa En Playa de Arena Negra Ya estamos de vuelta en casa Después de un pequeño recorrido por el centro y playa de Pucón Estuvimos por el centro por una de sus calles principales Averiguando, buscando tours Y encontramos un par de actividades para mañana Para finalizar el día Y para que nos vayan conociendo mejor Queremos decirles que nosotros vamos a finalizarlo Con un rico asadito Cada vez que podamos, cada vez que viajemos Vamos a hacer uno Vamos a comprar todo para hacerlo Porque siempre lo damos todo Pucón, cuyo nombre en Mapudungún significa entrada a la cordillera Es conocida también como la capital chilena del turismo aventura Es por eso que si deseas hacer rafting, canopy o incluso ascender al volcán Villarrica Llegaste al lugar indicado En el centro podrás encontrar numerosas agencias turísticas Que ofrecen todo tipo de actividades Y a variados presos Este rafting lo contratamos en la agencia Magma Tour Y nos salió por un valor de 35.000 pesos por persona Al momento de contratar, ellos te dirán la hora y el lugar al que pasarán por ti para llevarte al río El rafting en Pucón se hace en el río Trancura Y está dividida en el Trancura Alto y Bajo Nosotros fuimos por el Alto, que es un poco más intenso El recorrido en el río dura dos horas aproximadamente Los encargados de hacernos vivir la experiencia del rafting Fueron los chicos de Pucón Chile Rafting Quienes además nos tomaron fotos a lo largo de todo el recorrido Para obtener estas fotos tuvimos que cancelar un valor de 30.000 pesos por balsa Y solo se podía pagar en efectivo Chiquillos, la experiencia increíble De verdad, yo soy súper pajera para este tipo de cosas No salgo de mi zona de confort Pero en esta ocasión quise y decidí salir Y fue increíble La pasé maravilloso Buenísimo ¿Cómo la pasaste, guagua? Bien ¿Fue muy difícil? Sí, un poco, pero Dios, un miedo cuando salte Lo volvería a repetir, ¿o no? Sí ¿Y aconsejáis que lo vengan a hacer, o no? Sí Ya terminamos el rafting, ahora vamos de vuelta Sí, fami, vamos de nuevo Arribilloso, recomendado totalmente Los niños, ¿cómo la pasaron atrás? Bien, bien, sobrevivimos Bien, sobrevivimos Los amigos del sur Bueno, bueno, la pasamos bien compañeros de bote Compañeros de balsa No, estuvo bueno No, estuvo buenísimo Hay que repetirlo O sea, si estábamos para YouTube No, venga Totalmente recomendado Sí, no, bueno, bueno todo el rato Pero el alto Tiene que ser Tiene que ser el alto Dato importante, sí, el alto No, el bajo, el familiar El bajo, el familiar Panillos, chicos Sí Chiquillos, estamos de vuelta acá en Pucón Realmente estamos fascinados Todos contentos Porque Con la Nacha salimos de nuestra zona de confort Y solamente nos dedicamos a disfrutar Lo que fue el rafting La experiencia es muy bonita Se pueden hacer con Con hartas agencias Acá hay un montón de agencias turísticas Que te venden el tour O te venden el rafting Y son muy bien guiadas Es muy seguro Es muy adrenalínico Pero no deja de ser bueno Escucha, en los viajes Todo resulta como uno quiera a veces Nosotros reservamos con Magma Tour Que fueron los que nos vendieron el rafting Igual Nos vendieron el canopy Lo que era un canopy Nosotros les preguntamos Si estaba seguro Porque necesitábamos programarnos Y sí, nos aseguraron Que hoy a las 4 de la tarde Después del rafting Íbamos a tener el canopy Y en la mañana cuando llegamos Nos encontramos con la sorpresa De que dijeron que no Que no iba el canopy Que no había ninguna agencia Que saliera con canopy hoy Y no sé Nos parece raro El tema es que no se va a poder Mañana tenían A las 11 de la mañana Y por temas de horario Nos vamos a alcanzar a ir Así que nos vamos a quedar Con las ganas De hacer el canopy Aquí en Pucón Tengan cuidado también, chiquillos Verifiquen en Harta agencia turística Cuando quieran comprar paquete Para que puedan comprar Para que puedan tener Alternativas a la hora De que salga algún impaso Después del rafting Después de comer Y aprovechando que El sol está terrible Vinimos un ratito Refrescando aquí A las aguas Del lago Villarrica Aprovechando Pucón Y su máximo esplendor Quisimos venir A la cascada El Claro O Salto El Claro Pusimos El punto En el Google Maps Y nos arrojó Hasta un portón Donde decía Propiedad privada No entrar Así que nos quisimos Pasar de ahí Y nos devolvimos Habían unos autos Estacionados Nosotros llegamos Hasta un punto Que era unos Cinco minutos Antes del punto Que marcaba el mapa Y nos empezamos A entrar en el bosque Así que Aquí estamos Siguiendo un sendero Esperamos dar con la cascada Si nos damos con ella Vamos a tener que devolvernos Lo único sí que espero Que pase Es que no nos perdamos Después de seguir el sendero Encontramos esta cerca Que tiene una parte abierta Y hay una mascarilla Que parece estar Marcando un camino Así que nos vamos a meter De aquí para adentro En búsqueda Del Salto El Claro Lo encontramos Atrás nuestro Está el salto Después de meterse Por el bosque Por unos senderos Medios pequeños Parece que ese no era el camino Logramos dar con el Que realmente era Nunca me hizo caso Nunca me hizo caso Era el camino Que yo decía Así que Ahí está Ahora estamos En el primer mirador Es un salto enorme Y es muy bonito Pero creo que esta ya Sería la última actividad Del día Porque Estamos cansados En verdad Estamos muy cansados Lamentablemente Nuestro viaje Ya se está acabando Hoy estamos En el último día Antes de partir De aquí del sur De Chile Y volver a nuestras casas Así que aprovechando La mañana Salimos a dar vueltas Salimos de Pucón Pescamos el auto Y llegamos al lago Caburga Aquí estamos En Playa Negra Este lago Es uno de los lagos Favoritos De los políticos Hay varios políticos Que tienen casa Aquí incluido Michelle Bachelet Y Piñera El día El día está súper tranquilo Plagados Plagados con árboles Tiene todo O sea Mucha vegetación Salimos de Pucón Llegamos a los locos de Excaburga, la entrada general es de 2.000 pesos por persona. Niños de 0 a 100 años no pagan la entrada y adultos mayores, mayores de 60 años, pagan 1.500 pesos. El trekking que tuvimos que hacer es mínimo. En dos minutos ya estábamos en el primer mirador y hay un montón de miradores en donde uno puede apreciar la caída del agua. Y se puede ver de distintos ángulos lo que es la posa y las caídas de agua. Y como dice Pamela, el auto se ve súper sencillo, así que se va a enamorar un poquito antes de correr. Pero la idea es que aprecien todo lo que es el ojo, la visión es muy buena. Tiene muy buena vista el ojo del Caburga. Los ojos del Caburga y la Laguna Azul se encuentran a 20 kilómetros de Pucón, aproximadamente 30 minutos en auto. Después de ver los ojos del Caburga van a encontrar un letrero que dice Laguna Azul. Queda a 200 metros, así que no es mucho, queda cerquita. Vamos ahora caminando allá a ver qué tal es esa laguna. Y acá estamos, instalado en uno de los miradores que nos da la Laguna Azul. El color es realmente impresionante. Si andan por Pucón o por Caburga, vengan a conocer esta laguna. Les dejamos la recomendación porque la entrada ni siquiera es cara. Son 2.000 pesos por persona y el paisaje que se ve aquí es realmente hermoso. Sí, muy bonito, demasiado bonito. Siguiendo el recorrido, nos vamos a una de las tantas termas que tiene Pucón para ofrecernos. En esta ocasión elegimos las termas Los Pozones, que queda a 45 minutos de Pucón. Ya estamos en la terma Los Pozones. Antes de terminar nuestro viaje, porque esta ya es nuestra última actividad, quisimos venir a relajarnos a alguna terma. Encontramos esta Los Pozones porque yo había venido hace como 7 años atrás. Está igual, creo que con un poco menos de agua. Ni se te ocurra tirarte un piquero porque vas a quedar chantado en una roca o en la arena. Está caliente. Está caliente la otra cosa. Me quemé los coquitos. Y esta terma tiene un valor de 10.000 pesos por persona. En este momento nosotros vinimos, no hay nadie. Encontramos con una persona más atrás, nada más. Así que tenemos prácticamente las termas para nosotros solos. Tienen dos horas. Tienen dos horas para estar en las termas por temas de pandemia. Cada terma tiene distinta temperatura y tienen carteles que indican a cuánto grado está. Y de todas las termas hay una terma que es de agua helada. Por si a paso. Está muy caliente. Muy caliente para mi gusto. Creo que no tengo mucha resistencia a la calentura. Ya estamos cambiaditos de ropa. Ya nos relajamos lo que fueron las termas, los pozones. Un dato. Para llegar a las termas, después del estacionamiento, hay que bajar unas escaleras bien largas. Si pueden, bajen con zapatillas. Porque de la vuelta, esas escaleras largas se hacen bastante pesadas. Y se te pasa todo el relajo de las termas. Nosotros ya partimos hoy día, en un ratito más partimos a nuestro norte. Pero sin duda, vengan, vengan. Les recomendamos totalmente que vengan a Pucón. Nosotros vinimos por dos días solamente, nos alcanzó nuestro itinerario. Vengan por más días porque sin duda hay un montón de panoramas que realizar acá. Hay cabalgatas, canopy, rafting, montañismo. Puedes ascender al Villarica. Así que vengan sin duda, chiquillos. La van a pasar increíble. El canopy nos quedó pendiente. Sí, pero eso será para la próxima, ¿no? Sí, claro. Así que nosotros nos dejamos hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!